¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe del Culto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual. Un ritual muchísimo, muy fuerte mi gente. Realmente tienes que estar 100% decidido, decidirlo hacerlo. Ya que me han pedido mucho que le siga haciendo rituales de este tipo. Pero realmente estos rituales son muy poderosos, muy fuertes. 100% tienes que estar seguro, segura que lo quieres hacer. Este ritual se puede hacer de hombre a hombre, mujer a mujer, no importa el género mi gente. Pero realmente es muy fuerte. Ya que está hecho, ya va a estar hecho. Es muy difícil quitar este ritual de esta persona. Por eso es que tienes que estar seguro, si quieres que esta persona realmente esté tras de ti, regrese contigo, realmente esta persona va a estar como un perrito faldero. Así como lo escuchas. Porque este ritual es para que esta persona se emborrache totalmente de amor y de deseo por ti. Y que regrese arrastrándose. Así de sencillo. Pero como siempre les he dicho, hay que tener fe, que creen en lo que estamos haciendo. Si no tenemos fe, no creemos realmente, no nos funciona absolutamente nada de lo que hagamos. ¿Ok? Este ritual, mi gente, yo les aconsejo que lo hagan un martes. Un martes o un viernes por la noche. A las 12. A las 12 de la noche, mi gente, es la hora perfecta para hacerlo. ¿Ok? Hasta este punto todavía muchas personitas me preguntan, ¿a qué las 12? Mi gente, si es el lunes, lógicamente no es igual que el martes. Es martes a las 12 de la noche, 12 pm. ¿Ok? Si es el viernes, el día viernes, a las 12 pm. ¿Ok? A las 12, antes no alcanzas a llegar a la una para el siguiente día. Que viene siendo sábado. Que viene siendo de martes para miércoles. Tiene que ser viernes y martes a las 12 de la noche. ¿Ok? ¿Qué vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar un velón rojo. Un velón rojo. ¿Ok? No puedes cambiar absolutamente nada de lo que te estoy diciendo, mi gente. Vamos a ocupar un frasco de cristal con tapa. Vamos a ocupar la fotografía. La fotografía de la persona a la que vamos a hacer que se emborrache de amor por nosotros. La fotografía y un papelito en blanco. En este papelito en blanco, que ya ustedes hayan cortado las cuatro rías, necesitamos también el nombre completo de esta persona. El nombre completo y su fecha de nacimiento. Si no tienes las dos cosas, la fotografía y el nombre completo y fecha de nacimiento de esta persona, no lo hagas. No lo puedes hacer. Como siempre les he dicho, no hagan los rituales nada más por hacerlos. ¿Ok? No nada más porque tengan partes. Me mandan muchos mensajes que si lo puedo hacer, que nomás tengo el puro nombre. Que si lo puedo hacer, nada más tengo un apellido. Pues lógicamente, no, mi gente. Por eso es que es importante que vean los rituales completos, desde el principio hasta el fin. No adelanten absolutamente nada. No, véanlo desde el principio hasta el fin para que vean cómo se hace el ritual. Recuerden que este número no es para contestarles absolutamente nada si tienen dudas del video. Yo trato de explicarles lo más que puedo en el video. En el ritual, mi gente, pues para que lo vean. Este número solamente es para consultas y trabajos personalizados. Así es que consigan los datos, consigan las cosas que se necesitan para los rituales, mi gente. Muchas personitas pueden decir, no, pues es que a mí no me ha funcionado. Por algo no te funcionó. No, pues a otras personas puede ser que ya les funcionó muy rápidamente. Puede ser a otras personas que les haya tardado un poco. Pero siempre hay que tener fe en lo que estás haciendo. Creer en lo que estás haciendo desde el principio. Mandan muchos mensajes preguntando de que si este ritual sirve. Este ritual sirve. Si lo estás preguntando si sirve o no sirve, es que realmente no tienes fe. No lo hagas porque no te va a funcionar absolutamente nada. Cuando tú quieras hacer un ritual, si crees que ese ritual es el que necesitas, simplemente hazlo con mucha fe, creyendo en lo que estás haciendo y que las cosas salgan. No empieces a preguntar si funciona o no funciona, a quién le sirvió, a quién no le sirvió. ¿Por qué? Porque ya estás dudando desde ese momento y no te va a funcionar absolutamente nada. ¿Sale? Vamos a necesitar un marcador rojo. Y vamos a necesitar un parillo de dientes de madera. Vamos a necesitar algo muy importante. Nuestra orina. La primera orina de por la mañana. ¿Ok? Aquí les voy a explicar algo. Cuando tú te acuestas, el siguiente día que te levantas, que vas a hacer tus necesidades, esa orina es la que necesitamos. La vas a poner en algún frasquito, la vas a tapar y la vas a esconder ahí hasta que hagas el ritual por la noche. No la saques a que le pegue la luz. Me refiero a la luz del día, del sol, no el foco. ¿Ok? Porque también me mandan muchos mensajes preguntándome. La luz del foco, ¿qué pasa? No, mi gente, la luz del día. ¿Ok? La tapas, la escondes en un lugar oscuro y hasta que vayas a hacer el ritual, entonces la sacas. Por eso es que el ritual se tiene que hacer de noche. ¿Ok? No se puede hacer en el día. Y vamos a necesitar el licor, tequila, vino blanco. ¿Ok? Pero que sea, yo les aconsejo que busquen que sea ron, bacardí, tequila, que sea de esos, que sea blanco. No vino que no tenga alcohol. No, tiene que ser vino con alcohol. ¿Para qué? Pues es que este ritual es para eso. Esto no es para que se lo tomen. ¿Ok? Simplemente es para hacer el ritual. Téngalo bien presente. Es para el ritual. ¿Ok? Ya que tengas todo lo que vas a necesitar para el ritual, lo primero vamos a agarrar nuestra vela. Vamos a agarrar un algodón, una servilleta, la vamos a mojar con alcohol y vamos a limpiar nuestra vela de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Limpiando de todas las energías de todas las personas que trabajaron haciendo esto. ¿Ok? Y ya que está listo, vamos a agarrar el palillo y vamos a empezar a escribir el nombre de esta persona. De la mecha hacia abajo. Lo vas a escribir siete veces. Desde arriba hacia abajo. Su nombre completo y su fecha de nacimiento. Y su nombre completo y fecha de nacimiento. Siete veces. ¿Ok? Ya que lo tengas listo, vas a prender tu velita. La vas a prender con cerillos de madera, no con encendedor. La prendes y ya la tienes lista. Ahora lo que vamos a hacer, en el papel, desde que empieces a tener todas tus cosas, desde que empieces a limpiar tu vela, visualiza. Cómo esta persona se arrastra hacia ti. Cómo esta persona realmente está borracha de amor por ti. ¿Ok? Cómo esta persona anda gateando, anda babeando, anda llorando por estar contigo, por buscarte, por regresar. ¿Ok? Y después de eso, vas a poner su nombre en medio, su nombre completo y su fecha de nacimiento. ¿Ok? Su fecha de nacimiento. En medio del papel. Lo que vas a hacer, que lo vas a doblar hacia ti. Solamente una vez. Vas a agarrar la fotografía de esta persona y la vas a tener en tus manos. Y le vas a estar diciendo su nombre. Fulano de tal, desde este momento, te emborrachas de amor por mí. Fulano de tal, desde este momento, te arrastras ante mí, buscándome, llamándome, llorándome. Arrastrándote hasta que vengas a mí, suplicándome, borracho, 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 borracho de amor fulano de tal. Porque así es, así lo quiero y así será. Ustedes le pueden pedir a quien ustedes quieran, le pueden pedir al universo, a los ángeles, a la Santísima Muerte, a quien ustedes quieran. Pídenle que les ayude a que esta persona llegue con ustedes arrastrándose. Borracho de amor por ustedes. Y después de eso, vamos a ponerlo aquí. Ya tienen su velita que está prendida. Lo pueden poner cerquita de su vela. Para que empiece a agarrar su energía. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este frasco, ¿ok? Vamos a agarrar nuestro velón y lo vamos a pasar nada más por arriba. No lo pongas así porque lo apagas. No nada más así. Que se caliente un poquito nada más. Y después de eso, vamos a agarrar el nombre. Lo vamos a meter hacia adentro. Lo metes adentro, como sea, como caiga. Y la fotografía, esa sí queremos que esté hacia arriba. ¿Ok? Que quede hacia arriba. Métela. Que quede hacia arriba la fotografía. No sé si alcanzas a ver. ¿Veis? Que quede la fotografía así. Hacia arriba. Después de eso, vas a agarrar tu orina. Y se la vas a empezar a poner. Y vas a decir el nombre fulano de tal. Desde este momento, yo te domino. Quedas borracho de amor por mí. Vienes a mis pies rogándome, suplicándome, buscándome, llamándome, testeándome. Desde este momento, fulano de tal. Porque así lo quiero, así es y así será. Y después de esto, le vas a poner, como te dije, el trago, el vino, un chat. O sirves un poquito en una copa y le echas. ¿Ok? Y cuando le estés echando, también vas a decir lo mismo. Fulano de tal, desde este momento, yo te emborracho de amor. Porque así lo quiero, así es y así será. Regresarás a mí, borracho, arrastrándote, buscándome, testeándome, llamándome. Y se lo vacías. ¿Ok? Y después de eso, lo que vas a hacer, que le puedes poner adicional un poquito de canela. Le pones un poquito de canela. Ya que le pusiste la canela, vas a agarrar la tapa, lo vas a tapar. Ahorita no encontré la tapa para hacer ese ritual, mi gente. Le tapas bien sellado. Y vas a empezar a batirlo. Y lo empiezas a batir. Y le empiezas a decir, fulano de tal, desde este momento, yo te domino. Vienes a mí, llorando, suplicándome, borracho de amor, arrastrándote a mis pies. Y empiezas a decirle lo que tú quieres. Como quieres que esta persona llegue a ti. Y lo empiezas a batir, a batir, a batir, a batir. Y después de eso, lo vas a dejar cerca de tu velón. Lo vas a dejar velando. Ya tu vela está prendida. Que se empiece a quemar tu vela. Ya que está la vela terminada. ¿Ok? Todos los restos que quedaron, ya los puedes tirar. Ya hicieron su trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿qué vas a hacer con esto? Esto, como está sellado, no lo vas a volver a abrir nunca. ¿Ok? Y por eso es que el ritual se tiene que hacer de noche. En cuanto se termine el velón, ya que se acabó de velar, está sellado totalmente, vas a tener que ir a enterrarlo. Lo tienes que enterrar en tu casa. No puedes ir a enterrarlo a la casa del vecino, a la casa de enfrente. No, en tu casa. ¿Ok? Si no tienes un patio, compra una maceta. Compra una maceta. Para enterrar un frasquito como este, no necesitas comprar un vivero, una maceta grandísima. Con una maceta donde quepa esto, quitas la maceta, pones el frasco, pones la maceta y le pones su tierra. ¿Ok? Si tienes un jardín muy bonito, pues entonces ahí en medio del jardín, en una esquinita, haces un agujero que sea bastante hondito. Si tienes mascotas, mucho cuidado que no lo vayan a sacar. Haces un hueco, lo entierras ahí. ¿Ok? Si tienes un árbol que está en el patio de atrás de tu casa, enfrente, en un costado, que está en tu casa, no afuera, que está en tu casa. ¿Ok? Si está dentro de tu casa, pues entonces ahí mismo, al lado del árbol, haces un hueco y ahí lo entierras. Pero lo tienes que enterrar en cuanto se termine el velón. Tiene que ser en la noche. En cuanto se termine, vas y lo entierras. Nadie te tiene que ver. Nadie te tiene que ver, nadie se tiene que dar cuenta que tú hiciste esto. ¿Ok? Y cuando lo entierres, te vas a llevar un poquito de azúcar. De azúcar morena. Y donde lo enterraste, sea que lo hayas puesto en la maceta, sea que lo hayas puesto en el árbol, sea que lo hayas puesto en tu jardín, vas a agarrar un poquito de azúcar y se la riegas por encima. Y te olvidas de que hiciste este trabajo. Y tú vas a ver que si lo haces con fe, y crees en lo que estás haciendo, esta persona va a andar arrastrándose por ti. Esta persona va a andar llamándote, buscándote, desesperado, arrastrándose con tal de llegar a ti. Así de sencillo. Este ritual es muchísimo, muy fuerte, muy poderoso. Por eso les dije desde el principio, tienen que estar 100% seguros o seguras de que quieren hacerlo. Así es que aquí se los dejo, mi gente. Háganlo con mucha fe, con mucho amor. Crean en lo que están haciendo para que las cosas les funcionen. Si en algún momento un ritual no les funciona, vuélvalo a intentar. Inténtenlo una, dos, tres veces. Si ya lo intentaron una, dos, tres veces y no les funciona nada, pues entonces ya lo sigan intentando. Ya manden un mensaje para ver qué es lo que está pasando. Si sigues intentando, ¿qué puede pasar con esto? Puedes estar bloqueando ya todas las energías. Pueden ya que tengan trabajos hechos. Puede ser que ya los hayan trabajado. Entonces, traten de hacerlo. Pero si ven que no les funciona, pues busquen ayuda. Me mandan un WhatsApp. Recuerden que no contesto llamadas, ni videollamadas, ni mensajes normales. Solamente WhatsApp. Así es que háganlo, mi gente. Confíen en lo que están haciendo. Tengan fe en ustedes, en ustedes mismas cuando hagan un ritual. Y sin más que decirles, mi gente, pues aquí se los dejo con mucho amor, con mucho cariño. Y síganse suscribiendo, compartiendo, dándole like, prendiendo la campanita. Saben que eso me ayuda muchísimo. Vean los videos completos, mi gente. No les cuesta absolutamente nada con suscribirse, prender la campanita. Me ayudan muchísimo para seguirles subiendo rituales diariamente como lo hago con mucho amor para todos ustedes. Compartan, pónganle dedito arriba, pongan buenos comentarios. Y recuerden que este número, solamente para que te puedas comunicar conmigo. Solamente WhatsApp. Algo muy importante, mi gente. Recuerden que ya les he estado mencionando en varios videos. Ya tengo las promociones de liberaciones. No te quedes sin la tuya. Libérate de cualquier energía, de cualquier brujería, de cualquier hechizo. Mándame un WhatsApp antes de que se terminen las liberaciones. Mándame un WhatsApp y te mando toda la información. Sin más que decirles, mi gente, aquí se los dejo. Les vuelvo a decir, háganlo con mucha fe, con mucho amor. Les va a ayudar muchísimo. Muchísimas gracias. Los veo en otro video. Amén.